Respecto ya a los distintos topamientos que hemos tenido el día de ayer, acá en la ciudad hemos tenido el barrio del parque, una asistencia de 13.000 personas, en la Candela hemos tenido 900 personas, en el Puqueal 800 personas y en lo que es el camping de la localidad de Santa Florentina, el parque de Fonsalida, hemos tenido 1.200 personas. Hay un hecho también que ha suscitado en los cursos oficiales, hemos tenido el día, la última noche, a las 2.30 hemos tomado conocimiento de dos personas que habían sido aparentemente violentadas, agredidas y habían sufrido lesiones con arma blanca. Se trata de dos personas, una mayor de edad de 18 años, apellido Martínez, y un menor de edad de 16 años, personas desconocidas habrían agredido a estas personas con un arma blanca y habían sido asistidas por el personal del 107 que estaba postado en el sector este de la plaza, en la ambulancia. Ellos nos comentan a nosotros de esta situación y por supuesto han sido invitados luego a que hagan las denuncias respectivas.